Terminamos ya con la sexta etapa, está todavía en curso, es la etapa de 12 a 14 años de edad, que era la que más recientemente se abrió, pero ahora vamos a abrir la última que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos dicho, cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. Y en la siguiente lo que vemos es el registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales. Y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana, este jueves 16 de junio.